¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Hoy les traemos una receta súper especial y perfecta para cualquier noche mexicana y es la de el chicharrón preparado con cueritos de cerdo en vinagre. Y lo primero que vamos a necesitar es un chicharrón o fritura de harina de trigo. Me gustaría saber cómo le llaman ustedes en su localidad. El ingrediente estrella de nuestra receta pues son los cueritos de cerdo en vinagre. Aquí tengo una bolsa que compré en el mercado municipal. A mí me encanta comprar en el mercado municipal porque siempre encuentro productos frescos y de súper buena calidad. Entonces lo primero que voy a hacer es escurrir bien los cueritos para quitarles el exceso de vinagre. Esto es muy importante para que así no queden muy ácidos. Los cueritos vienen en tiritas y voy a partirlos en pedazos más pequeños para que así a la hora de agregarlos al chicharrón cada bocado tenga un poco de todo. Como pueden ver aquí tengo esta tabla que voy a utilizar para servir nuestro chicharrón. Y ahora sí vamos a prepararlo. Lo primero que voy a hacer es untarle mayonesa de manera generosa y uniforme asegurándome de cubrir toda la superficie para que los ingredientes que le ponga se adhieran bien y le den un sabor delicioso. Ahora vamos a añadir la col que previamente ya teníamos rallada, lavada, desinfectada. La col lo que va a hacer es aportarle una textura crujiente y fresca a nuestro chicharrón además de que lo va a hacer verse más apetitoso. También hay que asegurarnos igual de distribuirla de manera uniforme. Ahora vamos a añadir los cueritos de cerdo en vinagre de forma muy generosa sobre el chicharrón. Los cueritos lo que van a hacer es darle un sabor ácido y delicioso que complementa perfectamente el crujiente de nuestro chicharrón. ¿Ustedes alguna vez han probado los cueritos en vinagre? Si es así cuéntenme en los comentarios cómo los preparan ustedes o incluso si tienen alguna otra receta favorita con cueritos. La verdad me encantaría saberlo. Ahora vamos a ponerle el jitomate y el aguacate en rebanadas y esto se lo vamos a añadir para aparte de darle un sabor delicioso le vamos a dar un toque de color para que el chicharrón se vea más apetitoso. Ahora le voy a poner crema y queso rallado los voy a añadir sobre el chicharrón. La crema es de una textura suave y cremosa y el queso que le voy a poner yo recomiendo que sea un queso cotija para así darle un sabor auténtico y tradicional. Y así de fácil nuestro chicharrón preparado está listo. El toque final puede ser agregarle salsa picante de su elección para darle un extra de sabor y para acompañar este delicioso platillo hoy vamos a servir una tradicional agua de jamaica. Esta bebida es perfecta para equilibrar los sabores y disfrutar aún más de nuestras botanas. Espero que les haya gustado no se pierdan los próximos videos donde compartiremos más recetas deliciosas. Y si les gustó no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!